Volviendo con fuerza, llenando sus claves Vamos a bailar, música de nuestra tierra Allá en España, para Doña Irlanda Leime Para Germán, Raúl, Amparito y Delia Y en especial para la señora Angelita Pucacci Y para todos los emigrantes Vamos bailando, vamos bailando con las palmas, palmitas arriba ¡Eso! Siga, siga, siga bailando, siga bailando Siga, siga, siga bailando Vamos a ver la gente de La Mana como se mueve, vamos a ver Marianita Pucacci Y Víctor Aroca ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se mueven? ¡Eso! Música ecuatoriana ¡Vámonos a Santa Tierra! Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Me da mucho gusto, me da mucho gusto verlos bailar ¡Eso! Música Pobrecita mi guambrita, que hará, que hará Sentadita en la playa, solita está Pobrecita mi guambrita, que hará, que hará Sentadita en la playa, solita está Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Música ¡Esto es Ecuador! ¡Así se baila! ¡Cómo se mueve, cómo se mueve Edinson Rodríguez! ¡Más zapateadito, vean! ¡Más zapateadito! ¡Alzando, alzando, alzando los piecitos! ¡Jijí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Alzando, alzando los piecitos! ¡Eso! ¡Zapateando, zapateando! ¡Angelito! ¡Suele, suele esos timbales! ¡Oye, mi pacarito Pazmiño! ¡Allá en San Miguel de Bolívar! ¡Jijí! ¡Así se baila con alegría! Música Pobre corazón, en ti has crecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Esta es la orquesta sabrosa De Don Gerardo y sus claves Y al decirte adiós Yo me despido Y al decirte adiós Yo me despido Con el alma Con la vida Con el corazón En ti has crecido Con el alma Con la vida Con el corazón En ti has crecido Ya no puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar Como dicen en la tierra LL La Pani Como alza las patitas Vea Vamos Gerardo Hágale bailar A Doña Pani Morlas Eso Aladito Aladito Va el Rolando Aunque gordito Pero se va moviendo Con paz Vea Volviendo con marcha En las mis ciudades Óyeme Amores Allarás Pero como el mío Nunca jamás Eso lo bailan Toda la costa ecuatoriana Allí en Colorado Óyeme Rubén Ayayay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Jamás Jamás Ayayay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Jamás Jamás Si tú tienes corazón Compadécete de mí Si tú tienes corazón Compadécete de mí Ayayay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Jamás Jamás Ayayay Amores hallarás Amores hallarás Pero como el mío Jamás Jamás Sarapandas como vos Amontones De hallar Sarapandas como vos Amontones De hallar Estos lo bailan En las islas encantadas Allí en el ámbago Nuestro sexto volumen La manada bajando del cerro Con el toro barro su adelante La manada bajando del cerro Con el toro barro su adelante Olé toro Sí señor 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 Olé toro Olé toro Olé toro Olé toro Olé Oiga Pásenme la muleta Olé toro Olé toro Olé toro Olé toro Olé toro Olé toro Más zapateadito Vamos a ver que hagan bombita Hagan bombita O que sigan al trencito Mejor les sigo al tren vea Porque voy en una sola vía Eso alce 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 los pies y todo Que le hagan ruedo Que le hagan ruedo vea Ya se acabó